Anakin Skywalker fue alguna vez el mejor caballero Jedi de la galaxia, pero eventualmente se fue al lado oscuro por amor a su esposa secreta, Padme Amidala. Desde el inicio del entrenamiento de Anakin como un Jedi, Obi-Wan Kenobi estuvo a su lado y sabía más al respecto que lo que dejaba ver. Quizás sabía del romance desde mucho antes de la venganza de los Sith, pero eligió nunca decir nada. De hecho, el silencio de Obi-Wan pudo haber jugado un papel en que Anakin cayera al lado oscuro. Desde el episodio 2, Obi-Wan sabía sobre los sentimientos de Anakin por Padme. Anakin admite abiertamente que estar con ella es intoxicante, pero Obi-Wan le dice que no vaya en contra de los Jedi, que los sentimientos pueden ser pasajeros. Pero Obi-Wan se preocupa, y hasta expresa esa preocupación por Anakin y Padme cuando son enviados a Naboo solos. Finalmente, en el ataque de los clones, Anakin casi abandona la persecución con el Conde Dooku para salvar a Padme, después de que ella cae del transporte y Obi-Wan le advierte que puede ser expulsado de la Orden Jedi si va tras ella. Obi-Wan es muy listo, y hasta un Gungan podría darse cuenta de que Anakin sentía algo por Padme. Yo creo que las sospechas de Obi-Wan solo aumentaron conforme avanzó la guerra. Al llegar a la temporada 6 de Clone Wars, la relación entre Anakin y Padme estaba convirtiéndose en el tema de conversación en el templo. Después de que el ex de Padme, Clovis coquetea con ella, y eso provoca la ira de Anakin. Eso lleva a una gran pelea. Después de la pelea, Obi-Wan visita a Anakin en su habitación en el templo Jedi para decirle que debe mantenerse como amigo de Padme y nada más. Obi-Wan incluso le cuenta sobre su relación con la duquesa Satine, y cómo él la dejó por la Orden, y dice que Anakin debe permitir que la relación entre Padme y Clovis continúe. Pero es importante saber que Obi-Wan estuvo cerca de acusar a Anakin de tener la relación con Padme. En este momento, creo yo, la historia llega a un tope. Obi-Wan sospecha que algo más estaba pasando entre Anakin y Padme y sabía que debía externarlo, pero tuvo miedo. Era su mejor amigo, después de todo, y aunque Obi-Wan quería que Anakin terminara la relación, y también sabía que si Anakin se viera obligado a escoger entre Padme y la Orden Jedi, Anakin escogería a Padme. Obi-Wan no quería perder a Anakin. Entonces, desde cierto punto de vista, Obi-Wan era tan culpable como Anakin en términos de aferrarse a alguien. Como nota, creo que si Qui-Gon hubiera entrenado a Anakin definitivamente hubiera hablado con él de manera muy directa sobre Padme. Ese es un tema que podemos explorar en otro video. Regresando con Obi-Wan, su preocupación por Padme y Anakin se extiende durante la venganza de los Sith. Él hace una parada en el departamento de Padme para preguntarle por Anakin. Ella dice que Obi-Wan está preocupado por él. ¿Por qué le preguntaría un Jedi a una senadora por lo que está haciendo su mejor amigo? ¿No debería el Jedi saber más? Ella solo podría saber más si su relación con Anakin fuera mucho más que profesional. Entonces, Obi-Wan seguro sabía que ahí pasaba algo. Finalmente, después de que Anakin se va al lado oscuro, va con Padme para preguntarle a dónde se fue Anakin. Ella no le dice nada, pero que Obi se voltea y pregunta, ¿Anakin es el padre, cierto? Lo siento mucho. Esta fue una pregunta totalmente premeditada y es la primera vez que admite, de manera externa, que Anakin estaba lejos de ser el Jedi que Obi-Wan quería que fuera. A quemarropa le dice, prácticamente ustedes dos son pareja y hasta van a tener hijos, ¿no? Y ahí viene la pregunta del millón de dólares. Anakin se fue al lado oscuro por Padme. ¿Es posible que esto no hubiera pasado si Obi-Wan no hubiera ayudado? Como lo que creo que hubiera hecho Qui-Gon. Qui-Gon, de hecho, sí tuvo un interés romántico mucho antes de la amenaza fantasma. Es una historia que está en los cómics, es canon y es muy interesante. Padme incluso sugiere la ayuda de Obi-Wan en Mustafar, pero Anakin dice que no. ¿Le hubiera ayudado Obi-Wan a su amigo a superar el problema o lo hubiera reportado al consejo? O sea, ¿a quién le era leal Obi-Wan realmente? Yo creo que sabía lo suficiente de la relación y le era leal a Anakin hasta la muerte. Pero ustedes qué opinan, díganme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video y hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Gracias!